Pasamos de la composición, de la diversidad, a intentar trasladar esto a la práctica y contamos con el doctor Juan Enrique Naves. Mil gracias por venir, está en el Hospital del Mar. Gracias por venir, felicidades por la clasificación de Argentina y que sepas que todos los culés y todos los mesiadictos estamos al 100% con vosotros. Muy bien, gracias. Imagino que si en este, si en vez de jueves fuera domingo, no estaríamos, haríamos campana los dos seguramente. Probablemente sí. Le hemos dado una tarea importante, hemos visto teorías sobre microbiota y la una, como mencionó el doctor Warner, una de las posibles modulaciones es a través de probióticos, que ya si la propia doctora, nuestra directora médica, Mónica Isar, ya dijo, esto es que es una cuestión de consumo, es que todo el mundo los está utilizando y no sabemos si sí, si no y el cuándo. Adelante. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que sí que es un tema apasionante, muy actual, pero que también trae, bueno, y tiene mucha controversia. Y intentaré, bueno, explicar y repasar un poquito de la evidencia que hay a través de las preguntas que me han hecho, que serían si todos tenemos que tomar probióticos, cuáles y para qué, y si merecen la pena en la erradicación del helicobacter pylori. Lo haré a través de una breve introducción, hablaré de los probióticos asociados a la erradicación del helicobacter y probióticos en algunas enfermedades porque es un tema inabarcable. O sea, ya veremos que está presente en prácticamente toda la medicina. Y por último, unos mensajes para llevar a casa. Bueno, simplemente para, ya ha hecho una revisión magistral el doctor Warner, pero hablar de que, bueno, tenemos un perfil de microbiota que es bastante particular de cada individuo, pero es verdad que está condicionado por diferentes factores. En primer lugar, en nuestros primeros años de vida, por nuestra edad gestacional. En prematuro sabemos que es diferente a nacidos a término. El tipo de parto, el tipo de lactancia pueden influir en nuestra microbiota. Y a partir de los 3 años y hasta los 70, se mantiene una microbiota bastante estable, pero que puede estar modificada por diferentes factores, que hemos comentado y ha comentado el doctor Warner, como son, por ejemplo, el tipo de dieta, el uso de antibióticos, o incluso la actividad física pueden modificar nuestra microbiota. Pero tenemos grandes familias, filas de bacterias, que son 6. La mayoría son bacteroidetes y firmicutes, pertenecen a estos dos grupos. Y cuando cumplimos ya unos 70 años, esa diversidad de bacterias comienza a reducirse. Disminuyen las vitidobacterias, crostridium y aumentan las proteobacterias. De forma muy general, podemos decir que una persona en un estado de salud pleno puede tener una microbiota saludable cuando es diversa y esa microbiota cumple funciones metabólicas e inmunológicas normales. Y puede haber otro escenario, que sea el de la disbiosis, en donde hay una escasa diversidad bacteriana, se expanden o crecen cepas patógenas o hay una reducción de cepas beneficiosas. Y es en este escenario en el que se ha relacionado, o sea, relacionado con diversas enfermedades, muchas que pertenecen o son parte de nuestra especialidad, como el síndrome intestino irritable, la enfermedad inflamatoria, cáncer de colon, la enfermedad celíaca y un largo etcétera. Y también muchas extra digestivas, enfermedades que si incluso hacemos una búsqueda bibliográfica sobre cualquier patología y microbiota, probablemente encontremos algo de bibliografía al respecto. Enfermedades neurológicas, cardiovasculares, metabólicas, muchísimas, que están relacionadas con esta disbiosis. Pero, como decía, comentaba el doctor Warner, todavía hoy no tenemos capacidad para identificar o poner un sello de calidad a una microbiota y decir, este paciente no tiene ningún tipo de alteración o tiene una microbiota perfecta. Y, de todas maneras, sí que sabemos que todo ese gran número de bacterias cumple funciones fundamentales y que, si tenemos carencias de algún subtipo de bacteria, puede que algunas funciones tan importantes que cumplen no se estén llevando a cabo. Esto ha generado que tengamos, bueno, o hayamos desarrollado gran cantidad de tratamientos para intentar modificarla. Yo hablaré de los probióticos, pero, como comentó el doctor Warner, también tenemos a los probióticos que serían ingredientes que podrían modificar la propia flora del individuo. Por ejemplo, la inulina favorece el desarrollo de bifidobacterias. Los probióticos serían esos microorganismos vivos, pero también tenemos a los simbióticos, que sería una mezcla de pre y probióticos que tienen un efecto sinérgico entre ellos. Y se va a hablar en el futuro, probablemente próximo, muchos de los posbióticos que serían metabolitos ya del microorganismo que tiene funciones directas en el huésped. Bueno, ¿qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, proporcionan un beneficio para la salud. Por lo tanto, tienen que estar en primer lugar vivos y llegar vivos al sitio donde van a ejercer su función en cantidades adecuadas. Y tiene que haber estudios que demuestren que hay un beneficio para la salud. Por lo tanto, no todo cultivo activo es un probiótico. Los probióticos pueden venir en formulaciones de suplementos, fármacos probióticos, como lo usamos en la práctica clínica diaria. También alimentos probióticos, que tengan cepas y microorganismos bien identificados, concretos, en cantidades adecuadas. Y también hay probióticos no orales, por ejemplo, óvulos para infecciones vaginales en mujeres. No son probióticos alimentos fermentados que no tengan un microorganismo bien definido o en cantidades bien definidas. Y tampoco lo es el trasplante fecal. No es considerado un probiótico como tal. La lista es enorme de probióticos utilizados, que tengan ensayos clínicos y estudios en la práctica, que se hayan hecho estudios clínicos sobre estos especies, géneros y cepas. Como ven aquí, la lista es muy larga. La mayoría pertenecen a lactobacillus, bifidobacterias, hay también estreptococos y la levadura saccharomyces boulardii, que tiene muchísimos estudios. Estos probióticos tienen algunos efectos o mecanismos de acción que son transversales. Pertenecen a todos los probióticos y la mayoría de ellos tienen funciones de participar en la resistencia a la colonización bacteriana o producción de ácidos grasos de cadena corta, que así fican en el medio. Son efectos comunes a la mayoría de géneros. Algunos son más típicos de algunas especies, como puede ser síntesis de vitamina, actividades enzimáticas concretas o metabolismo de sales biliares. Y algunos son específicos de cepas. Por lo tanto, dependerá un poco de la función que queremos obtener, qué probiótico seleccionaremos. En cuanto a la respuesta de la primera pregunta, si todos tenemos que tomar probióticos, diría que no. Una persona en un estado de salud y que su microbiota cumpla las funciones metabólicas y correctas, no tiene por qué tomar probiótico. Entonces, pasaré a hablar de qué evidencia tiene la erradicación del licobacter pylori en primer lugar. Bueno, lo primero, sabemos que la prevalencia del licobacter pylori es muy alta a nivel mundial. Está reconocida como una infección y por lo tanto, todo paciente que sea diagnosticado tiene que ser tratado. Esto sabemos que tiene un impacto directo en la microbiota y también hay muchos estudios in vitro que han demostrado que los probióticos pueden actuar a diferentes niveles en la infección por el licobacter pylori. Pueden actuar a nivel de la producción de sustancias antibacterianas, inhibir la uriaza, alterar la producción del moco, competir en la adhesión de la bacteria, también mejorar la unión intercelular del epitelio y también muchas de las actividades se dan a nivel inmunitario, a nivel de linfocitos T-Gelper 17, T-Gelper 1, T-reguladores, también linfocitos B, en la producción de inmunoglobulinas. Por lo tanto, sí que tienen cierta actividad sobre esta bacteria. Y en cuanto a la erradicación, bueno, hay numerosos ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo que demuestran que algunos probióticos son efectivos para reducir el número de efectos adversos en pacientes tratados por esta infección. Los estudios más frecuentes son en relación al Saccharomyces volardi y también diferentes cepas de lactobacillus, bifidobacterias y de la misma manera que demuestran que son efectivos para reducir los efectos secundarios, también muchos de estos estudios demuestran que mejoran la tasa de erradicación. Parece ser que, y esto está publicado también en Maastricht 6, que ahora comentaré, muchos de estos efectos favorables en la tasa de erradicación tienen relación con la menor frecuencia de efectos secundarios que mejoran la adherencia. El problema con los probióticos en general, en cualquier patología que estudiemos, es que hay una... Bueno, los estudios tienen muchas veces baja calidad, son muy heterogéneos, cuando se hace metanálisis se mezclan aquí tipos de probióticos, tipos de pacientes diferentes, hay muchos sesgos a la hora de... cuando uno revisa estos estudios y por lo tanto, bueno, hay que tomar con cierta cautela los resultados. Este es un ejemplo, un metanálisis en el que se incluyeron más de 33 ensayos clínicos controlados y se evaluó no solo la tasa de erradicación, sino la presencia de efectos secundarios. Si miramos el resultado global, creo que no funciona esto... Bueno, si miramos el resultado global, los probióticos sí que mejoran la... o sea, disminuyen los efectos secundarios en pacientes tratados. Y los que son los tratados. Sí, también. Bueno, ponen aquí. Pero si miramos el... si separamos los estudios y estos ensayos clínicos en aquellos que mantuvieron el ciego de los que no, vemos que el efecto solo se mantiene en los estudios que no mantuvieron el ciego a la hora de evaluar estos efectos secundarios. Por lo tanto, hay que tener cautela a la hora de exponer los resultados favorables de determinados probióticos en algunas enfermedades. ¿Qué dicen las guías internacionales? Los americanos dicen que aunque los probióticos en la infección parecen tener una... bueno, una acción prometedora. Quedan muchas preguntas importantes por responder, incluida la dosis y la duración del tratamiento. Y en Maastricht 6 sí que tratan específicamente este tema, tanto de la microbiota en el tratamiento de la infección, como probióticos, que hay dos statements concretos que hablan de esto, que son... y hay acuerdo en que ciertos probióticos han demostrado ser efectivos para reducir los efectos gastrointestinales causados por la terapia erradicadora del licobacter, y también que ese efecto beneficioso y la reducción de los efectos secundarios podría tener un efecto favorable en la tasa de erradicación. Voy a hablar de dos enfermedades concretas por el foro en el que estamos, que es patología de colon. Hablaré de la enfermedad inflamatoria intestinal y los probióticos y del síndrome de intestino irritable. La enfermedad inflamatoria sabemos que es una enfermedad sumamente prevalente en Estados Unidos, Europa y también con millones de afectados en el resto del mundo. Y en la fisiopatología sabemos que en personas genéticamente predispuestas algún factor medioambiental desencadena una respuesta inmunológica alterada y la microbiota aquí toma un papel preponderante. Hay una reducción de bacterioideas y hay un aumento de proteobacterias en pacientes con enfermedad inflamatoria y también hay una diferencia entre colitis y crón, por ejemplo, en el número de bacterias productoras de butirato. En la colitis hay una reducción y en el crón un aumento. Globalmente, en cualquier patología que sospechemos disbiosis, lo que hay es una pérdida de diversidad, sobre todo. El problema en la enfermedad inflamatoria, bueno, se vuelve a repetir un poco con lo que dijimos en el licobacter. Los estudios tienen muchas limitaciones. La composición y la dosis de probiótico que se utiliza es muy variable. Los estudios incluyen pocos pacientes. Están financiados por empresas que tienen interés en el producto y eso también es un problema. Y hay diferentes subtipos de... La enfermedad inflamatoria intestinal en sí misma es compleja. Hay subtipos diferentes, localizaciones diferentes, extensiones diferentes y quizás no es que el probiótico no funciona, sino que en un determinado paciente puede funcionar y en otro no. Hay algunas evidencias muy claras que son el uso de un probiótico, es un compuesto de probióticos que tiene ocho cepas, que es el BSL3, que tiene cuatro cepas de lactobacillus, de bifidobacterias, tres y algunas de streptococcus. Y ha demostrado ser efectivo en reducir el riesgo de recaída respecto a placebo para la pouchitis, para la reservoritis crónica. Son pacientes que tienen reservoritis, que están estables y lo que hacen estos probióticos, este probiótico en concreto, es reducir el riesgo de recaída. También hay datos favorables con Echelichia coli-Niesl, 1917 o 1917, que ha demostrado ser al menos tan efectivo como mesalacina para inducir y mantener la remisión en pacientes con colitis. Globalmente no hay diferencias respecto a mesalacina en la educa, y tampoco en mantener la remisión. En esto hay un poquito más de controversia que con el tratamiento con probióticos en la reservoritis. Y para el crón, la verdad que he puesto esto como ejemplo, pero en realidad revisiones sistemáticas que se hacen sobre este tema hablan de que no hay todavía suficiente evidencia como para recomendar los probióticos en ningún escenario clínico concreto de los pacientes con enfermedad de crón. Por lo tanto, hay que seguir estudiando en este campo. En este caso, no demostraron diferencia frente a placebo en una revisión sistemática y meta-análisis en inducir la remisión en pacientes con enfermedad de crón. ¿Qué dicen las guías internacionales en este aspecto en concreto? Bueno, sí que hablan del tema de la reservoritis, el BSL-3 en reservoritis. Mencionan en la ECO el esteritio coliníssel, pero no dan ningún tipo de grado de recomendación o se postulan a favor. Y me llamó la atención también que en los americanos sí que, bueno, se posicionan en cuanto a que en adultos y niños con crón o colitis, el uso de probióticos debería estar reservado a ensayos clínicos, a un contexto de ensayos clínicos. Bueno, pasaré a hablar brevemente de lo que es el tratamiento con probióticos en el síndrome intestino irritable. Probablemente uno de los escenarios en los que más lo utilizamos. La microbiota juega un papel fundamental en todo lo que es la fisiopatología de esta enfermedad, que es sumamente compleja. Y esto viene también dado por alguna serie de datos que tenemos sobre, por ejemplo, que hasta un 30% de pacientes con síndrome intestino irritable desarrollan la enfermedad luego de un proceso infeccioso gastrointestinal. Y también que muchos pacientes mejoran cuando damos antibióticos no absorbibles, por ejemplo, rifaximina. Por lo tanto, parece que sí que la microbiota podría tener un papel importante. Bueno, aquí, si había información al respecto en otras entidades en el síndrome intestino irritable, la información es enorme de la que hay y muy contradictoria a veces entre sí. Pero sí que hay algunas revisiones sistemáticas que se fueron publicando, por ejemplo, desde el año 2009. Se habla de que Bifidobacterium infantis en dos ensayos clínicos controlados con placebo demostró ser eficaz para mejorar el dolor, la distensión y dificultades defecatorias en pacientes con síndrome intestino irritable. Pero fíjense que en esta revisión ya hablan de que la mayoría de los estudios tienen un diseño subóptimo. Y más tarde, Ford y luego New sí que van resaltando estos datos, que los periódicos sí que parecen efectivos para reducir síntomas en pacientes con síndrome intestino irritable. Lo que pasa es que no se puede especificar qué géneros, qué especies, qué cepas son las más beneficiosas. Pero bueno, numerosas cepas de lactobacillus, esterpococcus, saccharomyces, incluso volardi, podrían ser efectivos en esta enfermedad. De hecho, los americanos sí que intentaron hacer una revisión sobre este tema. Y una de las preguntas que se hacían en esta revisión sobre probióticos y desórdenes gastrointestinales era si era efectivo usar probióticos para reducir los síntomas en adultos y niños que tenían enfermedad de Crohn. Hicieron una revisión muy amplia y al final terminaron incluyendo 55 estudios que tenían calidad, pero de esos 55, 44 utilizaban probióticos diferentes. Por lo tanto, concluyen que no se puede hacer una recomendación concreta de una especie o cepa debido a que la mayoría de evidencia proviene de estudios pequeños realizados con probióticos o combinaciones diferentes. También queda por ver si son seguros. Esto yo creo que sí, que la experiencia en el uso de ellos nos demuestra que los efectos secundarios son escasos o muy leves y se han reportado muy pocos. Pero eso también nos crea el debate o la pregunta de si hay algún sesgo aquí de publicación porque se reportan pocos los efectos secundarios con estos fármacos. Aunque hay que tener en cuenta que los pocos, hay muy pocos, pero hay publicados casos de bacteriemias o sepsis en pacientes que están en estado crítico. En este caso tendríamos que tener algún recaudo en pacientes que están en situaciones críticas a la hora de usarlos o por lo menos plantearlos si vale la pena utilizarlos. Algunos mensajes para llevar a casa y para responder a las preguntas que me habían hecho. Bueno, decir que no todos necesitamos tomar suplementos probióticos. La mayor parte de la evidencia sobre estos tratamientos es de baja calidad o tiene algunos sesgos o es confusa. En algunos pacientes el uso de determinados probióticos podría utilizarse para reducir los efectos secundarios del tratamiento erradicador del helicobacter pylori y ello a su vez mejorar la tasa de erradicación. En situaciones muy concretas de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal el uso de determinados probióticos ha demostrado cierto beneficio. Los probióticos parecen mejorar de forma global los síntomas en pacientes con síndrome de intestino irritable aunque por el momento no es posible precisar qué especies o cepas serían las más favorables y son terapias seguras pero debe tenerse precaución en pacientes en estado crítico. Y para terminar me gustaría con esta frase que estaba en uno de los estudios que revisé que es de Picasso estaba en inglés lo encontré en castellano pero sería como no tenemos que juzgar de forma errónea lo que no conocemos tenemos que darnos la oportunidad de entender. Y yo creo que con los probióticos se aplica bastante esta frase porque nos queda mucho por entender pero seguramente tienen una aplicación en algunas patologías concretas. Y eso es todo. Muchas gracias.